Música Yo no veo en Perú Eh, discúlpeme, don Andrés Si ¿Usted ve la línea peatonal? No, pero usted sabe que una de las cosas que me ha dado Usted me quiere llevar directo al cementerio, me parece Pues de la imaginación Entonces yo me imagino Hay una línea peatonal Pues Ay, Dios mío Cartel de contramano tenemos, es importante Si, para algunos el cartel de contramano es una excitación a la transgresión Bueno Vamos a decir, tenemos O sea, el transporte de Merlo viene entonces por la línea Morón Este transporte viene de Merlo Gómez por el barrio Marina Viene hasta William Morris, allá al fondo Si vos te parás De la mitad de la calle para allá Es Morón De la mitad de la calle para acá Es Situzango Ajá Este transporte entra allá por el Por William Morris Va al fondo de Los Monteros El Morón Y ya entra a la zona de Merlo Gómez Pero cruza el barrio San Juan El barrio Marín Y de este lado tenemos este triángulo que hoy te explicaba De que ha pasado muchas veces De que ni siquiera Este, los Algunos de los responsables de Situzango Sepan de que De que este era el sur también Nos ha pasado en la En la visita que hemos hecho al sur de los vecinos Porque hemos hecho varias reuniones En las casas Y nos decían que era la primera vez que aparecía alguien A preguntarles que les pasa Oiga al fondo Eso fue toda ganada Que bárbaro, ¿no? Sí, sí Sin embargo Cuando tuviste tu época así De concejal Hiciste Varias reuniones vecinales O Te consultaron los vecinos Y hubo Una respuesta Por lo menos de tu parte Lo que hablabas hace un rato Lo que hablabas hace un rato El tema de los transportes ¿Te acordás del paro? Sí Así que Sí, no El vecino Este La democracia es muy joven la que tenemos Y Por lo general El vecino bota y se olvida Y no se da cuenta que participando Ya sea cuando tiene un problema O cuando Hay una problemática local En el barrio, por ejemplo Si se junta Estos lugares así Te decía que son muy ricos, ¿no? En cuanto a cómo se han poblado y todo Podrían tener también un organigrama Si bien distinto a lo mejor al centro Por capacidad económica comercial, digo Pero tendría que haber un organigrama también comercial acá Pero esto te digo yo Cuando hablamos de desarrollo de políticas locales Es decir, con su idiosincrasia Con su manera de comprar Si vos observás En otros partidos Los desarrollos de centros comerciales Los potentes centros comerciales Se desarrollan en las zonas más pobres Fíjate Te doy el caso de William Morris De Burling Mer lo mismo ¿Dónde gasta la gente pobre? En el centro comercial de su cercano O sea que no es tirado de los pelos Poder desarrollar esto A una cuadra del triángulo También tenemos acá Calles de tierra Si bien el programa Ojo del Gobierno Está faltando bastante Y está complementando algunos barrios Que antes no tenían asfalto Todavía tenemos la problemática De determinadas calles Que no solo traen el problema Para lo que nos dicen los vecinos de la tierra Si no incluso inundación Si, digo Hasta que las Las obras de infraestructura del distrito No estén resueltas El tema de inundaciones Va a seguir existiendo El tema de las calles de tierra Hasta que no haya una decisión política De terminar con las calles de tierra En el distrito Van a seguir existiendo Nosotros hemos tenido Si en algún momento vamos a San Alberto Te voy a mostrar barrios Por ejemplo Hay un pozo que le festejamos Los 15 años Un bache ¿Con el bar y todo se lo festejamos? Con el bar y con todos los vecinos El movimiento vecinal Festeja los 15 años El pozo De Colombia y Suecia Fue así Y por suerte Evidentemente Fueron tomando nota La gente del municipio Y fue resolviendo adentro Pero con un Han pasado la máquina Y han puesto un mejorado De compromiso En realidad quisiéramos Que los barrios pobres Tengan cemento Que tengan Pavimento como se merece Pero Es un avance Esto que digo yo De la oposición constructiva Que se transforme En beneficio para el vecino Estamos viendo también El tema de De la vivienda ¿No? Y esto Uh, tema de la vivienda El tema Uno que no lo hace A propósito Venimos en una esquina Donde Estamos viendo Lo precario Por ejemplo Y el tema de la vivienda El tema de la vivienda Este Es Complicado Sabes que yo he estado En una gestión En una gestión En la dirección De tierra del municipio Y fue todo un tema El de La regularización dominial De los sectores Más pobres Y la pelea Por la elaboración De planes de vivienda Bueno Habría que indagar A fondo Que es lo que ha pasado Que en el distrito No tenemos Un solo plan de vivienda Sí Hay una Una situación social Ya que Que tocas ese tema ¿No? Que tuviste El acercamiento Con la gente Incluso La La parte De La Incorporación Es como que Nos da miedo Algo precario Los vecinos Comienzan Viste Como a sentir miedo Comienza A hacer una exclusión Mucho más evidente ¿No? ¿En qué aspecto Decís? Con la persona Que Está sufriendo Esa condición Sí Digo Para que me entiendas Bien Yo no estoy A favor hoy En el distrito Nuestro Del armado De ningún tipo De asentamiento Ni de nada Porque en realidad Has visto La carencia De tierras Y Lo que sí Estoy de acuerdo Es la construcción De planes de vivienda Porque en realidad El hombre Que vive En condiciones Precaria Está doblemente Excluido Está excluido Del Sistema Nacional Y aparte Está excluido De la sociedad Común Porque Vivía En una villa En un asentamiento Entonces Me parece Que el gobierno Nacional Ha hecho esfuerzos Importantes Como para que Los sectores Más humildes Puedan acceder A una casa Me llama la atención A mí Que todavía En el distrito Después de 15 años No podamos Tener acceso A ningún plan De vivienda Es todo un tema Te propongo Irnos al primer mundo Una vecina De Ituzangó Hace más de 20 años Está viviendo En Reus Cataluña Espectacular Y tenemos la suerte De que nos hace Un bloque Como corresponsal De allá Así que te invito A ver Igual tienen problemas Hace yo te digo Hoy más Sí, sí Hoy más No hay No hay De que Déjame No hay No hay Es Bueno No hay